Yo soy de armas tomar, yo no me muero de miedo Nadie me va a amedrentar, si me salen con enredos Porque yo salvo mi honra, y bien yo me sé vengar El que a mi me haga sombra, del medio lo voy a quitar Yo no me meto con nadie, pero no falta el soplado Que se las tire de macho, y me ande amenazando Pero el que a mi me busca, al fin me puede encontrar Alerta y muy bien parado, jamás me ande a derrotar No estoy pa' cargar a nadie, con tiempo yo se los digo Con ser de ya la distancia, si no puedes ser mi amigo Porque soy de armas tomar, me mantengo en la jugada El que se meta en mi rancho, yo no respondo por nada No me gustan los enredos, por eso a nadie le debo Para que se crean tanto, y me anden dando dedo Aunque yo sea callado, muy bien me hago respetar El que se meta con nadie, con tiempo yo se los digo No estoy pa' cargar a nadie, con tiempo yo se los digo Con ser de ya la distancia, si no puedes ser mi amigo Porque soy de armas tomar, me mantengo en la jugada El que se meta en mi rancho, yo no respondo por nada